Y después de casi 10 años, estoy aquí una vez más, en uno de mis lugares favoritos del mundo. En Puerto Vallarta, en la Bahía de Banderas, en la Playa de los Muertos. Y no en cualquier día. Si regresaba tenía que ser para algo muy especial. Estoy acá. El mero, mero Día de los Muertos en todo el país mexicano. Vaya el lugar para estar en la Playa de los Muertos de Puerto Vallarta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.